Fidel es un hombre de tan enorme personalidad que estudiar su pensamiento y obra devela lo grueso y lo fino de su legado un desafío que abre para los cientistas contemporáneos y las generaciones revolucionarias presentes y futuras un apasionante misterio desde las distintas formas de explicarlo para que no quede nadie sin entenderlo han sido muchas las personalidades que han llegado y que han tocado mi corazón como Martí, Antonio Maceo, Ernesto Guevara pero Fidel para mí es todo tuve que leer muchos libros como por ejemplo La Historia de Maxolverá, Todo el Tiempo de los Cedros de Catiusca Blanco Secretos de Generales, Cien Horas con Fidel de Ramonet, leyendo todos estos documentos pude ver, pude contactar muchas cosas que él decía, muchas cosas que le pasaban en su vida cotidiana que para mí fueron curiosas Todo el mundo sabe que nuestro comandante en jefe nació un 13 de agosto de 1926, tal vez no todo el mundo conozca que en el momento del parto las luces en aquel entonces eran de lámparas de carburo, se apagaron en el momento que ya estaba el trabajo de parto, mientras don Ángel daba la orientación a sus haitianos que volvieran rápidamente a preparar las lámparas de carburo porque sus hijos estaban naciendo la partera, que era una haitiana muy querida por toda la familia Castro Ruz, le dice a Lina que cierre sus ojos porque ese hombre que vendría, vendría con luz propia, era un niño como todos los demás Fidel era capaz de esconderle los planes de clase a su maestra con el objetivo de que ese día no diera clase, solamente que le leyera aventuras que con sus expresiones, conocer el mundo, pero le encantaba también que él hablara de José Martí por eso ese gran amor que Fidel sentía por nuestro apóstol con 24 años de edad, una periodista alemana llega a la universidad y pide conversar con el joven más elegante que tuviera esa institución educativa y le presentan a Fidel ella se queda un hombre tan lindo, tan elegante pero al comenzar a hablar, Fidel le empieza a contar la guerra del 68 ella no se cansó de fotografiarlo y días después en todos los periódicos de La Habana y de Alemania salió la figura de Fidel Castro lógicamente esto lo marcó mucho más como joven revolucionario sería muy importante que cada cubano leyera todos estos documentos todos estos libros para enriquecer y para continuar el legado de nuestro comandante en jefe fue capaz de entregarlo todo porque yo con mi color de piel con mi sexo de mujer tuviera todos los derechos que tengo entonces pues nada más que enaltecer su figura y desearle donde quiera que esté el amor infinito de todos los cubanos William Sánchez y Daniel Velásquez en directo